No importa cuál sea tu pregunta, o das las respuestas a cualquier pregunta en este mundo, es... ¡Nooooooot insólito! Conducen... Paola Saavedra Mike Saldaña Mark Vega Y Luchito Perón ¡Comenzamos! Buenísimas noches, comenzamos otro lunes, y otro lunes de radio aquí en Noticias. ¡Nooooooot insólito! Desde Radio Centreville. Esta noche me acompaña mi querido Luchito Pelón. Así es, mi queridísima Paola Saavedra, a través de la frecuencia del 102.3 FM, Not insólito. Y con la felicidad de presentar a nuestros dos co-conductores de esta tarde noche. ¿Qué digo? Ya es noche más que nada, ¿no? Co-co-co... Co-co-co-co-co-conductores. ¡Con ustedes, el bebote de la radio! ¡Sí! Venga, señores y señores, comenzamos. Este bonito programa que el lunes a lunes les llevamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través del 102.3. Y ya saben, el papucho de papuchos presente también, el tío Mike. ¡Ah, no se oye! ¡Ay, qué lastimas! ¡No se oye el payaso! ¡Qué lastima! ¡Ya me corrieron, amigo! ¡Ahí sí, ándale! ¡Ándale! ¡Un saludo a todos! En la forma sutil de correrte así, te apagan el micrófono. O me deportan, amigo. Una de dos, es la dos. Oiga, muchachos, pues bienvenidos en un lunes más. Y hoy tenemos sorpresas para todos ustedes porque vamos a platicarles sobre de este especial que tenemos a lo largo y ancho de este octubre de 2023. Estamos calentando motores porque este programa se viene con una información buenísima. Porque hoy, en el menú informativo, tenemos un millonario por unos minutos y es que un error bancario convierte a un joven de 18 años en millonario durante unas horas. ¡Porque eso no me pasa a mí! ¡Ojalá, Diosito, que no sabiente! Yo siempre he soñado que haya un error bancario y me depositen 40 millones de dólares. Yo le rezo, Diosito, que me ponga a prueba, ¿no? Un millón de dólares en mi cuenta. Ya yo decido si soy humilde o no, ¿verdad? Ya que Diosito me ponga a prueba. A ver. Hay que ver, sí. Y en el menú informativo también tenemos el extraño caso de un avión que tuvo que regresar porque alguien tenía diarrea. ¡Cómo! Unos pedillos peligrosos. Bueno, pues cuando te da diarrea provocas y provocas que un vuelo se regrese en momentos inoportunos. Esto es el nivel hard, 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 pesado, machín perrón. Y es que este vuelo debió regresarse porque un pasajero tuvo literalmente unos pedillos tan apestosos que el avión se tuvo que regresar. No, todos perfumados. No fui yo, no fui yo. Pero no solo eso, amigos. Hoy vamos a hablar de la nueva moda sexual que trae de cabeza a los médicos por las adicciones. Se nos va de las manos. ¿Pero de qué estás hablando? Bueno, los expertos apuntan a que las personas que recurren al chemsex como vía de escape de problemas personales o laborales. ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasó? Les voy a contar más adelante. Les voy a contar, pero tienen que esperarse. Anoten, pueden ir googleando, chemsex. ¿Por qué del chemsex? ¿Dónde lo va? Además. Además, Neuralink busca de sus primeros voluntarios para implantarles un chip cerebral. Yo llevo tres, por favor. Neuralink, ¿tú te meterías a Leonarink? Ya, yo sí. La neta. Pero como voluntario. Sí. ¿Y si no funciona? Pues ya, en Mongol ya estoy, güey. Más Mongol no queda, sí. Nací de ocho meses. No me hubiera hecho algo. De ocho meses. Pero bueno, es un momento curioso en la historia de la tecnología. La empresa Neuralink está buscando sus primeros voluntarios humanos, porque ya creo que ya fue en ratas y en chipantes. Sí, ya fue en cerdos también. Sí, bueno, pues puede ser uno de ellos también. Yo quiero saber cuánto es eso de lo del dinero. ¿Cuánto pagan? Sí, sí, sí. ¿Por cuánto dinero haría su bote? No, pues mínimo, ¿qué te parece? ¿El millón de dólares que estaba pidiendo? Un millón, un millón sí. Yo por un millón sí. Ya sí quedo mongolito, pero... El problema es que dan como diez mil, dan doce mil. No. Diez mil, doce mil dólares. La borrachera se me acaba. Oye, pero aquí también hay... La borrachera con el bebote. Sí, exacto. Eso nos lo gastamos en Lola Lolita. Yo creo que así pagan bien, ¿no? Ya ves que aquí hay como clínicas que también pagan. Sí, pero pagan barato. Entonces no es mucho. No, mejor así. Diez mil. Mejor así. Oigan, y por supuesto, en este octubre de historias espeluznantes vamos a hablar de la ouija cristiana. ¿Qué es y cómo funciona? Ya diría, sí, ya diría Paola Saavedra. Estas cosas del diablo. Mi mamá me tiene prohibido hablar de estas cosas de la ouija cristiana. Pero de la ouija cristiana puede que no me diga nada. Bueno, pero vamos a hablar acerca de la ouija cristiana y es que este peculiar juego de mesa se ha vuelto popular y es considerado peligroso por algunas personas eclesiásticas. Pues quieren que se trate de una ouija tradicional disfrazada de santa. No creo. Entonces es una santa de abelés. No creo. Es lo que dicen, güey. La frase de señora. Como diría Paola Saavedra, todo iba relativamente bien. Hasta que empezó a ir relativamente mal. Si era así, ¿no? Si era así. Y para cerrar el menú informativo, Mikey. Pues según un estudio, las personas más inteligentes son las más flojas. La investigación relacionó mayor inteligencia con sedentarismo, argumentando que la gente que disfruta de involucrarse profundamente con sus pensamientos se aburre, como con la música estamos. Bueno, en conclusión, la gente más inteligente es la más flojita. La más floja. Se aburre con sus pensamientos. Ahora sí voy a decirle a mi mamá que venga a escuchar el programa. Sí. Todo esto y más lo vamos a... ¿Porque está muy santo? No, porque están hablando que la gente es floja, porque yo digo que sí. Es que ese es el primer programa que está muy tranquilo. Sí, ¿verdad? Tenemos temas muy relajados. Pero pues vemos. La Ouija Cristiana te parece tranquilo. Como dijeron, vemos, vemos. Vamos a ver. Mientras tanto. Si la Ouija Cristiana les parece tranquilo, vamos a ir al primer piso donde el Bebote ha visto varios fantasmas. ¡No! Porque en el primer piso de esta estación aparecen fantasmas. Y apareció una brucina. Sin más ni más, damas y caballeros, este es el menú informativo del día de hoy. ¡Nos vamos con música! Y regresamos con más a este programa número uno de la radio en Canadá llamado... ¡Notin Solito! Lo que vamos a escuchar es Radioactive de Imagine Dragons. Esta canción estableció un récord en la industria musical al permanecer 87 semanas consecutivas en la lista Billboard, convirtiéndose así en una canción que más que nada ha sido una de las canciones más famosas de rock en la historia de los últimos años. Literalmente, la canción mezcla elementos de rock alternativo con un sonido electrónico distintivo. Estamos hablando de Radioactive de Imagine Dragons, del álbum Night Visions que salió en 2012 y lo escuchas en... ¡Notin Solito! El vino te embriaga, Notin Solito, también. El vino te alegra, Notin Solito, también. El vino te enciende, Notin Solito, también. El vino te eleva, Notin Solito, también. El vino en exceso te afecta, Notin Solito, jamás. En Notin Solito somos mejor que el vino, así que no le cambies, Notin Solito, envíciate a gusto. Ya estamos de vuelta con más en esto que se llama... ...Notin Solito. No, estuvo muy aguitado. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. Otra vez. Vamos a hacer como que si desayunamos, por favor. Vamos a ponerle un poquito de actitud. Ahí está, ahí está Más actitud En esto que se llama Noti Insólito Transmitiendo completamente en vivo Desde el corazón de Montreal Radio Centreville 102.3 FM Para todas las repetidoras Que nos hacen el gran favor de repetir Este programa de radio Que se repite y se repite Es como un loop, así como una matrushka Pero en programa de radio Sí, somos bien repitudos Repitudores Somos muy repitudos Dice el Bebote El que piensa en lo que le gusta No, Chucky, oigan Vamos a hablar justamente en el menú informativo Les hablábamos, les adelantábamos Acerca de gran información Pero antes, tenemos gente ya conectada Muchos comentarios Tenemos muchos saludos que hay que mandar A ver, vamos a echarnos uno Te vas tú y voy yo Dice por acá, hola Miguel, un saludo Eso lo dice Papi No sé, ese nombre está raro Pero vamos a decirle hola Papi Vamos a decirle hola Papi Chiquita, chiquita Díganle solo Papi, sí Arlen Carmona Cerón Un saludo para las amiguis Saludos amiguis Saludos Dice por acá el buen Cristian Franco Pronto los visito en el estudio Estamos de estreno con un nuevo tema de salsa Por favor, Cristian Franco Aquí te vemos Mándanos mensaje Y sí, estamos muy contentos De recibirte en cabina Por supuesto que sí ¿Qué más tenemos por ahí en mensaje? Saludos al buen Jorge Arbizu Que nos escribe Nos escribió hace rato orientándonos Acerca de la duda que teníamos Acerca de Sobre la flauta de pan Exacto, que no sabíamos que se llamaba esa cosa Bien Jorge, nos salvaste Pero Jorge Arbizu sí es un letrado No como tú que eres un iletrado Vos no sabía cuál era la flauta Pero era flauta, es el final Además tenemos más saludos por ahí Sí, tenemos a mi queridísima Dori Que dice Saludos Dori Saludos a toda la parte del equipo De Cacique Production y DB Productions Oigan, aquí saben Tengo dos mensajes Saludos a nuestros amigos Tengo dos mensajes Que dice Saludos Mike Atentamente La Cobra Lario Ay Siento que me van a saltar ahí afuera Explicame Saludos Manu Es un buen amigo Y hay otro que dice Te amo Luchito Estás bien guapo Atentamente R Lopetegui Asu Dice Como la traigas Como la traigas Ahorita básicamente pues cochina O sea Usada Sí, bien usada Ciudadona La psicóloga aquí Después de un mes que estuvo La trae Seca En polvo En polvo Oye dice por acá Nuestra queridísima Isa Sotelo Que nunca falla Sí, nunca falla Isa Isa Sotelo Que siempre nos hace el favor De estar conectada Dice Saludos chicos Saludos Isa Gracias por estar aquí Como cada semana El buen Víctor Hugo García Vocalista de Avalancha Que nos está escuchando Dice Saludos Saludos Víctor Gracias Este güey se va a presentar pronto Víctor Si nos sigues escuchando Dinos el día que te presentas Para mencionar el evento Un golecito Rock de a de veras Sí Bueno Es rifa Rock Machín Perrón Perfecto Los voy a ir a ver Pero es que no me acuerdo Que día son Que nos diga Y lo decimos con mucho gusto Que nos pase la info Por favor Saludos también al Daniel Fernández Que nos manda así como Todos así Capitán Sí, capitán Capitaneando Y por acá dice Saludos Qué buen equipo Mike Desde acá Tu patria Te vemos La mamá de Nantes Saludos La mamá de Nantes A tu suegra Saludos suegra Ah Quedando bien Quedando bien Bueno Sin más por menores Damas y caballeros Adelante con el programa Es correcto muchachos Porque hoy vamos a platicar Como les adelantábamos En el menú informativo Del millonario Que fue un joven De dieciocho añitos Esto es un joven irlandés De dieciocho años Que bueno Sintió por unas horas El hombre más rico del mundo Y es que gracias A un error bancario Que multiplicó por mil El dinero que había ingresado En su cuenta Estamos hablando De Dane Gillespie Quien había recibido Un cheque de su abuela Con valor de ocho mil novecientos Libras esterlinas Estamos hablando De unos diez mil trescientos euros Aproximadamente Igual eso es una platica Interesante No recibió tan poquito dinero De su abuelita Mi abuelita lo quería bastante A lo mejor fue una herencia Mi abuelita Así como que me mandara Diez mil euros No A mi me daban diez pesos Y ya me sentía Afortunadísimo Y escondida Te enrollaba un billetito Así en la mano Así Adiós Adiós No abuelita No abuelita No si Llévatelo Y estos se enojaban Pues bueno A este joven le dieron Diez mil trescientos euros En su cuenta Y justamente lo depositó En su banco Pero cuando consultó Su saldo Se quedó boquiabierto Al ver que tenía Ocho punto nueve Millones De libras sterling O sea se multiplicó Por mil Porque ahora tenía Diez millones De euros En su cuenta Muchachos Como ven O sea que alguien Se le fue un cerito Que rico Puerto Rico A la abuela Tu que hubieras hecho Bebote Que hubieras hecho No pues me lo gasto Por cualquier cosa Por cualquier cosa Me vengo de Canadá No Me desaparezco Un carro No según yo tenga entendido Si hubiera hecho eso De que me voy a la fregada O sea cambio el dinero De cuenta Lo saco Y me voy Pero es que tengo entendido De que los bancos Ajá Cuando Tienen un error Si cuando sacas una cantidad alta Tienes que pedirle días al banco Para que te tengan disponible el dinero No puedes llegar así de la nada Y sacar el todo el bar Si me saca 10 millones Los quiero en billetes de ahorita No porque lo puedes llevar a la quiebre al banco Entonces no No es viable ¿En serio? No es viable Si porque no todos los bancos Tienen ese dinero Yo ya sacaría como Un poquito Un poquito Un poquito Como varios poquitos Pero el problema es que fue muy rápido O sea El problema es que no había tiempo Era en el momento Y obviamente Hay otra arista Que no estamos viendo Otro aspecto Y es que obviamente Todo lo que utilices El banco te lo va a cobrar después Si Exacto Incluso cuando firmas un contrato Yo hablo por los bancos de México Ajá Si llega a haber un error Dentro de la aplicación O dentro de tu tarjeta Donde se deposite un dinero Que no es tuyo Te lo tienen que O sea si te lo gastas Te lo cargan a tu cuenta después Y queda negativo O sea que tienes saldo negativo Exactamente Yo tengo un amigo Que compró un teclado Para hacer música Un órgano de estos Yamaha Aquí en Montreal Y entonces No es cierto Estaba vendiendo el teclado Él lo compró Luego se quedó sin lana Lo vendió Y alguien le depositó un cheque Para comprarle su teclado Él lo mandó A Saskatchewan Y este cheque pasó Él cobró el dinero Y a la mera hora No tenía fondos El banco le dio el dinero Pero él se gastó el dinero Y ahora tiene la deuda De su propio ¿Se puede saber cuánto es? Pues no No me acuerdo O sea pero eso es una lana Sí Porque desde mil a tres mil Sí pues es un propio teclado Un barito sí Sin dinero y sin teclado Oigan hay que tener mucho cuidado Con ese tipo de estafas Porque se han vuelto Sí muchas Súper comunes En marketplace Y en otras aplicaciones En las que uno normalmente compra Y ahora le mandan así Como que te mandan la plata Pero no te la mandan Y te dicen como Mándame lo que me estás vendiendo Y después Ni una cosa Ni la otra Y lamentablemente Ese viene de México Sí Bueno la madre de este muchacho Que se llama Caroline Contó al medio local Belfast Live En su Luchito Sí Perdón Hola Dale dale Es que está enamorado amigos Entiendan No 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 Es que estoy aquí En el trabajo Está enamorado Una disculpita Entonces él como que se pierde Bueno La madre de él Contó a un medio local Que su hijo No podía creer lo que veía Y incluso bromeó Con comprarse un Porsche Mi hijo creyó Que los millones Le habían caído del cielo Al menos por unas horas Apenas vio su cuenta Me dijo Entre risas Que iba a comprar un Porsche Qué ilusión Dijo Caroline Un sueño Hecho realidad Que duró muy poco Sin embargo La madre le hizo Volver a la realidad Y le explicó Que se trataba De un fallo En el banco Que era la sucursal De Nationwide De Dogal Place En el centro de la ciudad Y que debían Devolver el dinero Cuanto antes El banco corrigió El error que habían cometido Y les ingresó La cantidad correcta Para este chico De 18 años Sentirse millonario Por un día Es algo que no se olvida Fácilmente La verdad es que Yo creo que es hasta Como frustre Traumante Y deprimente Un poquito de psicóloga Sí, sí, sí O sea ¿No te ha pasado Que de repente Tienes una cantidad Y luego la pierdes Y te sientes mal Como que te deprimes? No Sí, a mí sí No, pero No, pero Uno tiene que ser consciente O sea, como que Si uno ve esos errores No puede como Ilusionarse tanto El muchacho estaba Muy eufórico Como si fuera Su cumpleaños Pero es que pues Es un niño 18 años Obviamente Ver tanto dinero Es un feto Tanto ver de repente Dinero en su cuenta Pues obviamente Se ilusionó Pero bueno Bueno, al final Es una anécdota Muy divertida Que puede contar El resto de su vida Cuando fue millonario Por dos horas ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo la verdad Como dije Yo sí me quedaba el dinero Ah, no es cierto No es cierto Pero quieren No, pero si quieren Sí es cierto Si lo sacas Y ya después dices No, ya después lo debes Y no, ya No pagas Como le hizo el bebote Que se vino a vivir a Canadá Como dijeron hace rato Le debe a Coppel Gracias BBVA No, no es cierto No Pues lo debo ¿Y qué? De hecho el bebote Es tan descarado Que le robó a BBVA Y ahora se dice BBVA bebote Ah Ya es mía Noti Chiste Oye Empezamos temprano Los notichistas Ya me tienen harto Me tienen cansado Tenemos un mensajito De Rachel Díaz Prieto Dice Yo me quedaba el dinero Sí Pues sí Pues es que oye Pues sí Yo quiero saludar aquí A Nicolás Selly Que él estudió conmigo La carrera de comunicación social Y hoy está aquí viendo El en vivo Saludos Nico Saludos Nico Abusados Bueno muchachos Ahí está la conclusión justamente De este millonario De 18 años Que prácticamente Pues lo fue por dos horas Pero bueno Usted que hubiera hecho Ahí está la pregunta Para que conteste con nosotros En el chat Que está completamente en vivo En Facebook ¿Qué dice más la gente? A ver tenemos Saludos desde León Guanajuato Francisco Rivera Saludos Paco Paco Jerte No Rivera No Paco Rivera Nicolás Selly dice Yo pierdo dos mil pesos colombianos Y me duele Claro Que dos mil pesos colombianos No es nada Son dos dólares ¿Ah sí? Como cincuenta centavos Cincuenta centavos Peor a tantito Dos mil Ay suena como mucho Vamos a donar Saludos al buen Eloy García Que nos está escribiendo Como siempre Siempre está presente Gracias Eloy Uno de nuestros adeptos De esta secta Notin Solitera Sí hay que traerlo Eloy Vente con nosotros Eloy vente Un rato Ahí dices en el aeropuerto Que te vienes a visitar Dice por acá María Andrea Felicidades por lo de Amazon Music Bebés Bebote Soy tu fan Mándame un besito No 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 Pero no Gracias Mándale un mensajito sexy Tenemos que contar ¿Un mensajito sexy? Sí 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 Mensaje sexy A ver primero besote Y luego que pago cuenta Para María Andrea Para María Andrea María Andrea Besote No ma pero da un beso de de veras Como si fueras hombre Bebote ¿Eso es sexy? ¿Eso es un beso de hombre? Echa Bebote Música sexy Música sexy Música sexy Música sexy Música sexy Voz sensual Yo les voy contando Porque nos están felicitando Y es que esta semana En Amazon Estamos en Amazon Ahora nos pueden escuchar ahí Y no solamente eso Sino que estuvimos Entre los más ¿Cómo se dice? Fuimos el podcast destacado Podcast destacado Pero para que la gente Que no usa Amazon Music Que no saben tal vez Que es ser un podcast destacado Es estar al mismo nivel De creativo El mismo nivel De la cotorriza Incluso pueden pedirle a Nexo Pero creo que nos hicieron un favor Wey No creo que estemos en ese nivel O sí Creo que entramos Claro que sí Claro Fue como una bienvenida Yo creo Bueno Eslobosky Si nos estás viendo Ven por favor Richo Richo Pero ya estoy confundiendo Ricardo Por favor mijo Ven Bueno a ver Bebote ahora sí Manda tu beso cachondo ¿Cómo se llama? Otra vez el nombre ¿Cómo se llama la persona? María Andrea Te pidió un beso Dice María Andrea dice Bebote soy tu fan Mándame un beso María 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 Andrea Beso mi amor No sé ni quién es Saludos Me tienes harto Es que ustedes ¿Qué me hacen hacer? Cada semana pide una cámara Para hacer algo Sí Sí A rato No la he pedido ¿Por qué creen que tenemos boletos gratis Para los askis del señor? ¿Por qué creen que tenemos boletos? Exacto Y luego te se ganan las cosas Haciendo ese tipo de besos No Tampoco soy Luchito Pelón Lo más que no podemos decir Dónde los manda Pero bueno Chicos Tenemos la siguiente nota Que es el extraño caso Del avión que tuvo que regresar Porque alguien tenía diarrea Guácalas Esto sí está bien raro Sí mira Está muy cagado Sí está bien raro De por sí ir al baño No es lo más cómodo en la vida Y menos en el avión Es una anécdota Que le dio la vuelta al mundo A diferencia del avión En cuestión de vuelo Regresar al lugar O sea el avión despegó Y se regresó ¿Por qué? Porque Luchito Hola Hola Mi amor Estás como un poco empepado No 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 Empepado Estoy aquí en los controles Lo siento Bueno La cosa es que La cosa es que el avión despegó Y se tuvo que regresar Porque empezó a oler Un poco peculiar Pero no Una persona tenía diarrea Sí te lo juro Pero no cualquier diarrea Esas explosivas Esas que Es arma biológica ¿Que no te puedes echar Ni un pedito Porque sale con premio? No Silenciosa pero mortal Sí Y de tanto O sea tan denso Que estuvo el asunto Catarrogaron el accidente Como un problema De riesgo Muy lógico O sea imagínate Sí como los que me aventó Aquí en Montreal Sí 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 Y el vuelo regresó a su lugar A despegue Debido a que los pasajeros A un pasajero con diarrea Imagínense La pena que sintió la persona Que se enfermó en pleno avión Todo sucedió el pasado Viernes 1 de septiembre Cuando tras despegar El aeropuerto internacional De Hartsfield Jackson En Atlanta Un vuelo de Delta Airlines Se dirigió a Barcelona O bueno se dirigía Porque se tuvo que regresar Sí más de 300 personas Iban a bordo Y pues no Ya Se regresaron O sea es una verdadera locura Porque alguien la cagó Se tuvo que regresar el avión O sea literal Fue una cagada Sí literalmente No llegué porque la cagué Sí O sea por las cagadas De alguien más Se regresó el avión No manche Después de dos horas El vuelo sobrevolaba a Virginia Pero de pronto Un pasajero con diarrea Puso a todos en el jaque Es un problema de riesgo biológico Tuvimos a un pasajero Que tuvo diarrea Durante el trayecto Pero es un poco exagerado No es que Hay de popos a popos Hay unas que sí son muy aparatosas ¿Tú qué opinas Paola Saavedra? Lo que pasa Y lo que escuché En diferentes medios locales Bueno y en diferentes medios acá Es que la persona Llevaba bastante tiempo enferma O sea Estuvo como todo el trayecto enferma Ok Y fue como que la gente empezó a oler Y a oler Y a oler Y a oler Hasta el punto que Tuvieron que devolverse Y pues imagínense Explicar Imagínense el piloto Explicando esto A la torre de control Atendidos de nidos pasajeros Tenemos una cagada De un tipo Que está en el asiento Número B14 Por esa cagada Nos regresamos todos Y luego viene el típico Que no se escucha nada Gracias por viajar Que no le entiendes Ni madres al piloto Pero bueno Oye sí Está muy difícil La verdad Es que Yo no logro Imaginar Qué tan difícil Y qué olor Pudo haberse suscitado Lo que pasa es que No estoy muy segura Pero creo que El señor No alcanzó A llegar al baño Se hizo en su pantalón Mike Nos hubieras contado eso Ya andaba todo llenito Es que se hizo Literalmente En el asiento Ah Lo dejó caldeado El asiento Por eso fue que Tuvieron que devolverse Porque cuando No fue como que tapó el baño Una cosa así Fue peor ¿Por qué le sudan las piernas? Ya lo sintió en el tobillo Así Oigan Pues bueno Si bien lo que sabemos Es que esta es una De las ocasiones extraordinarias En las que Por uno Por irreal que parezca Prefieren que se retrase el viaje En el vuelo Que justamente Mencionaba que estaban esperando Con un esposo Perdón Disculpe usted En el vuelo Estábamos tanto mi esposa Como yo Y fue un desastre Los pilotos que tomaron La decisión correcta Al dar la vuelta Esto dijo un pasajero Llamado John Hurt Que en un comentario De Twitter Fue lo que él posteó Y justamente En el avión Que volvió de Atlanta Pues bueno Limpiaron el asunto Luego de regresar Al lugar en el que despegó El personal de limpieza De Delta Airlines Se encargó De limpiar el avión Para reanudar el vuelo Y según los testimonios Hasta tuvieron que cambiar La alfombra de la nave Porque estaba toda Batida de diarrea Pero bueno Cuando menos Le hicieron su limpieza A fondo No digas cosas O sea Literalmente Si aquí te recibieron Con la alfombra roja Allá fue alfombra marrón Lo que no se sabe Es si la persona Volvió a subirse al vuelo Porque dice que Después de que hicieron La limpieza Y cambiaron Todo eso Todos se volvieron A subir al vuelo Y hicieron el viaje Pero no se sabe Si la persona Al cagón ya no lo suban Si Yo hubiera gritado Yo lo vetaba Si yo también Yo la peran Ya no me subo No Desde ahí le cambiaron El apodo Ahora se llama Ronzu Ronzu Dilo muchas veces Ronzu Ronzu Notichiste Hasta los que escuchan Están haciendo Están haciendo Estos chistes Que hacen Los japoneses Vamos a decir Que ya no era Atlanta Era Atlanta Bueno En la siguiente noticia Damas y caballeros Neuralink Busca a los primeros Voluntarios humanos Para colocar El chip cerebral Y que tiene que ver Eso señor Cuéntenos Eso es una noticia Muy interesante O preocupante ¿No? Interesante Pues se lo ponen Si Desde el mundo De la tecnología Me parece que puede ser Muy 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 interesante La compañía Neuralink Que es encabezada Obviamente por el magnate Elon Musk Está a punto de dar Uno de los pasos Más importantes En su historia Y es que está buscando A los primeros Voluntarios humanos Para instalarles El chip cerebral Mi pregunta es Yo no Damas y caballeros Amigos y amigas Ustedes se animarían ¿Le entrarían A ser una de estas Primeras personas En probárselo Ponérselo ¿Cómo dice la de los juegos Del hambre? ¿Me postulo como tributo? No Paola ¿Por qué no? ¿Por qué no Pao? Porque cuando están Experimentando Nunca se sabe No han terminado De inventarse el Tesla Y ya quieren meterse En mi cabeza No Pao Venimos a vivir Es para que no vuelvas A manejar Solamente pienses A dónde quieres ir Y el coche te lleve Y aparte El chip te puede Guardar recuerditos Es como un disco duro No me olvides ¿Me bote tú qué piensas? Pues sí Yo digo que sí estaría bien Si me pagan bien Sí me lo pongo Sí Unos 20 mil dólares Porque son tan fáciles Me bote poniendo a la venta Su tranquilidad mental No pero imagínate Quiero aprender chino Ya te cargas un programa Exacto Y cuando no tengas dinero Se te pierde la memoria Ya no puedes ver Ya no puedes escuchar Y así sucesivamente No pero le puedes decir Apágame la vista Ya te quedas ciego A gusto A gusto Bueno pues la verdad Aunque se nos antoje Ponernos un chip cerebral De Neuralink La solicitud será Bastante complicada Ya que la compañía Que ha estado en el ojo Del huracán En los casos De maltrato animal Porque se los ha puesto Literalmente a changos Y a cerdos Espera que sus primeros Voluntarios humanos Sean personas con lesiones En la médula espinal O sea Gente Mensa como tú Mike No porque La médula espinal Es para personas Que han tenido algún problema Personas que pueden caminar Exacto O que me puedo aventar De aquí de las escleras No 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 Tonto no 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 pero me parece Eso sí me parece algo interesante Porque es para Personas que ya tienen un problema Una lesión Exacto Y les van a mejorar el problema Les podría ayudar No es seguro Podría Está bien raro O empeorar ¿Sabes dónde salió algo parecido? En la película de Marvel De los Avengers Cuando se quedaba el negrito Sí que ya se quedan como trabadones Y les pusieron peoritas Bueno La pregunta del millón Es la siguiente ¿Cómo será la primer prueba humana De Neuralink? De acuerdo con la empresa De Elon Musk Los primeros voluntarios humanos Del chip cerebral Neuralink Deberán ser personas Que tengan Cuadraplegia Que hayan perdido Sus funciones motrices A causa de una lesión En la médula espinal O como una forma avanzada De esclerosis O sea lo que está diciendo Paola Es concretamente acertado Es literalmente personas Que tengan un problema Y ellos quieren ayudarlos Más allá de eso Solo piden que las personas voluntarias Tengan más de 22 años Y cuidados médicos continuos La razón por la que Los primeros voluntarios humanos Del chip cerebral Neuralink Tienen que tener Esta discapacidad motriz Es que la empresa espera Que su dispositivo Pueda darles la posibilidad De controlar un cursor O un teclado Con sus pensamientos O sea que ya no vuelvas A tener que teclear nada Y simplemente pienses Y se muevan las cosas En una pantalla O en un carro Digo Si es que pensamos ya a futuro En que puedas mover literalmente El carro Acelerar Frenar El Tesla Sí, sí, sí Y otras cosas más Sí, como el teléfono Te voy a contarles algo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Esta mañana tuve mi examen de manejo Y no pasé ¡No! Por favor Mándenle mensajes de consuelo A Paola Saludra Porque no pasó su examen de manejo ¿Cuántos exámenes llevas? Y está deprimida Véanla Está a punto de llanto Por favor Escriban de amor a Paola Y dinero para pagar las multas Y dinero sobre todo Porque voy a manejar No mentir Porque lo que ustedes no saben Es que Paola Saludra Se robó un carro Para poder hacer el test Me robé Es cierto Es cierto Ya no te juntes con mexicanos Paola No te juntes conmigo Sí, bueno Era la primera vez que He intentado hacer el test Y no pasamos a mexicanos ¿Dónde lo hiciste? ¿De Riburaza? En Durval Ah, dicen que está perro Pero lo que me pareció Como súper Ahorita que están hablando Como de manejar carros Con la mente Y yo No agarré el volante No sé por qué no lo pasé Y yo ¡Ah! El que me tocó El que me tocó de ¿Cómo se dice? Como de ¿El instructor? ¿Estaba guapo? No, pero súper mal geniado Súper mal geniado Desde el principio Como que Y yo Andaba de malas Andaba de malas Pero bueno Esperamos que esta gente Pueda manejar Los carros con la mente O por lo menos Los teclados Pero imagínate Yo tengo una duda Si te alocas Y piensas Acelerar a fondo O sea, literalmente Si lo piensas Porque se va a acelerar a fondo Yo pienso que debe de tener Un poco de inteligencia artificial No, no, no Porque ahí entran Las leyes de la robótica Un límite O sea, va a tener un límite ¿Cierto? Porque ustedes piensan mucho Como ¿Y si acelerara? Sí Exactamente Y si me ha salido Y me estrelló Yo tengo una objeción Al respecto del Neuralink Que ya viene un poquito Incluso como a meterse A los programas de terror Y ahí les va Y es que Yo lo he dicho Muchas veces En este programa Y es que Lo único que tenemos Ya como privacidad Es ese pequeño Reducto mental Sí En el que podemos pensar Exacto Lo que queramos O sea, yo en este momento Puedo decir Piche Bebot es un imbécil Ay, perdón Sí lo dije No, sí, sí lo dijiste Amigo, estamos en vivo Sí lo dijiste Sí lo dije, perdónenme Sí lo dije Pero bueno Básicamente Si lo pienso Nadie lo escucharía Pero cuando tienes un Neuralink Eso se carga a una nube Y esa nube Es un acceso A una información La cual puede estar A la venta de cualquiera E incluso El gobierno podría saber Si eres un potencial Asesino Como el Bebote Es un potencial delincuente Y ustedes no lo saben Pero yo creo que Esos pensamientos De los que estamos hablando Son muy comunes Para todos O sea No es como Sí, es muy común Es como que si uno dice Como que si uno acelera O como que uno a veces Piensa cosas locas Pues no está tan alto Díganme que no Pues no está tan alto Sí Sí, me aviento Chance Puede que Puede Díganme que no Han pensado cosas así Sí A ver Por eso justamente es mi duda Si tienes tú ese chip Y dices Quiero acelerar a fondo Quiero frenar de repente En una carretera A 70 kilómetros por hora Llega un punto En el que la inteligencia dice No, no te conviene Sí Debería A pesar de que tú estás Exactamente Es mi duda Porque si no Está previniendo Que te mates ¿No? Prácticamente O sea, pagas para matarte Bueno, pues Ya si nos queremos meter En cosas técnicas Lo que sí van a estar estudiando No solo es el poder hacer Que estos voluntarios humanos Tengan este chip cerebral De Neuralink Que aparte se va a llamar Prime Que por sus iniciales Es Precise Robotical Implanted Brain Computer Interface Oh yeah Aunque claro No tiene ninguna clase De sentido acronómico ¿No? Yo le pondría chip Sí, exacto Es una tontería Bueno, cuestiones técnicas Se trata de un estudio clínico Aprobado por la FDA De los Estados Unidos En el que harán Tres etapas distintas De pruebas La primera Van a probar Los resultados Del chip número uno Su prometida interfaz Controlada por Impulsos cerebrales Esperan que Sea completamente invisible Y que El Eh Digamos que 1024 El único que se va a ver Es la chamba aquí Y que 1024 electrodos Conectados En 24 hileras Funcionen a la perfección Y la segunda Que van a estudiar Es el robot R1 Que es el dispositivo Que implanta el chip En la tercera Revisarán las funciones De la N1 Que es una user app Un software que Transforma las señales cerebrales En impulsos eléctricos A órdenes computacionales O sea Los vuelve como Códigos binarios Ajá Y entonces Pueden escribir un mensaje O apuntar un cursor Durante este estudio Se probarán funciones Por supuesto Su seguridad Que era lo que estaban Ustedes diciendo Ah Esa es mi duda Y aunque el chip cerebral Suena prometedor El uso de esta tecnología Nos emocione Tenemos que recordar Que Neuralink No ha sido una empresa Precisamente responsable Y desde hace muchísimos años Han sido señalados Por maltrato animal Y por la muerte De decenas de monos Que han estado jugando Miles de juegos Como Atari A mi maltratame Maltratame Pégame pero no me dejes Bueno pues Definitivamente es un intento Por defenderse A Elon Musk Que dijo Changos Esos changos Estaban enfermos Terminales Y nosotros tratamos De darle Una mejor vida Señor Elon Somos tres changos Eso fue lo que dijo Elon Musk No creo No creo ¿Le entras amigo o qué? No No seas maricón Pero cuánto crees que pague No seas chango ¿Cuánto crees que pague? Hay que mandarle al señor Elon Un mensajito Unos Señor Elon Buenas noches ¿Cuánto crees que nos pague? Si nos pagan bien Que le arreglen ese hombro Justamente Justamente Sí No inventes Justamente lo que platicaba Lucho Cuando platicábamos Hace unos meses De esto que era posible En unos cuantos Unos cuantos años Y justamente es eso Que nuestra conciencia Es lo único Que ya tenemos privado De por sí A veces estamos pensando Voy a comprar unas almohadas Y de repente ¿Qué te sale en redes sociales? Almohadas Almohadas De esas que le gusta El rebote morder No Viene bien potente Señor Se la pusiste Viene bien potente Te puse No viene con todo Desde que lo dejó La psicóloga Viene con todo Nos está viendo De hecho ya está La notificación De que se acaba de conectar No lo dejó Se fue Besos a la psicóloga Se fue Está triste Está triste Ya te extraña Por eso es que ponen la música Y se queda así Como pensando Lo que la gente no sabe Es que no pudimos Quitarle su pasaporte No me puedo concentrar No es que me amenazó De secuestro Entonces mejor no Sí Casi se lo quitaba Lo acusaba de secuestro Me perro un tenedor Saludos a la psicóloga Donde quiera que esté A ver hay más comentarios En el aeropuerto En el super chat Le quería agradecer A Mauricio Cervantes Que me escribió Ánimo Pau Te amamos Gracias 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 Espero pasar el examen En un mes Y obviamente A Nani Que me escribió No pasa nada Te va a ir bien En la siguiente Porque vas a saber Que viene en el examen Con que no venga Con que no venga el mismo Margeniudo Por favor Y también a Miércoles Latinos Que está conectado Aquí en mi en vivo Dice hola Pau Saludos Saludos a todos los de A todos los de Miércoles Latinos A Miércoles Latinos Que están en Ottawa Y que estuvieron conmigo Hace poco Me los encontré En un evento ¿Dónde? Así es Oye buenísimo Oye también tenemos Un mensaje por acá Dice No bebote Eso no es inteligencia artificial Se llama Remarketing ¿Cuál? Pues no sé ¿Qué estabas diciendo? Cuando de la almohada Lo de la almohada Cuando piensas en la almohada Es que nosotros Estábamos pensando En cosas homosexuales No muertes la almohada Ya nada No inventes Nosotros estábamos pensando En cosas homosexuales Y nos pones cosas técnicas Exactamente Hablando de cosas Homosexuales Y de sexo Que ya esta es la sección Oficialmente De la sección de sexo De Noti Insólito Llega la nueva Moda sexual Que trae de cabeza A los médicos Por las adicciones Dicen los médicos Que se les va De las manos ¿Y cómo es eso? Cuéntanos Bueno Es consumir drogas Para vivir experiencias Sexuales Más intensas Y por más tiempo Es una práctica Del chem sexo ¿Ya lo habían googleado? ¿No lo habían googleado? No Cuéntanos ¿Qué es eso? La verdad yo no lo pude googlear Porque ando aquí En los controles Pero a ver Cuéntanos Bueno En capitales como Madrid O Barcelona Han alcanzado la categoría De problemas de salud pública O sea Imagínense la cantidad de gente Que están recibiendo Los médicos Para que lo hayan declarado Problema de salud pública Esto se ha convertido En un verdadero Quebradero de cabeza Para los sanitarios Para los sanitarios Preocupados ¿Por? Preocupados Por el aumento De enfermedades De transmisión sexual Este tipo De prácticas sexuales Que en los últimos años Ha ganado En popularidad Al mismo tiempo Que aumentan Las enfermedades De transmisión sexual Este aumento Del chem sexo Se produce Con un contexto En el que Profi Prolifera ¿Verdad? Prolifera Una terapia Que se conoce Como pueden ver Eso se metió algo Paola Ya no puede pronunciar Ahora no puedo Trabajar y comer No, no puede comer Tranquilo No, no puede comer Bueno Esto que sirve Para evitar contagios Del VIH Sida Explica Pablo León Uno de los autores Del reportaje publicado En el país En el que A través de varios Tasimonios Se narran Diferentes experiencias En estas Quedadas En las que Normalmente Se practica Sexo Sin protección Más allá De los peligros Que conlleva La práctica sexual Sin protección El chem sexo Supone también Un contacto Con las drogas Que en algunos casos Se conviene Mira Te voy a dar Uno de estos Y tú se lo botas ¿Qué te pasa? Estás tratando De hablar hace rato ¿Qué pasó? No, nada Ahí está Listo Aquí gritando Como una loca Cada quien grita Disculpe usted Es que el fondo Estaba muy alto Y no Es que él está Escribiéndole A la psicóloga Mi amor Lenta Pero yo No Bueno Continúa con la nota Paola Deja de molestarme Bueno Como les decía Que más allá De los peligros Que conlleva Esta práctica Sexual Sin protección El chem sexo Supone también Un contacto Con las drogas Que en algunos casos Se convierte En una verdadera Adicción Primero quedas Para drogarte Y consumir algo Que te va a excitar Pero a medida Que vas profundizando Y vas consumiendo Cada vez más Se convierte En un problema Porque quedas Con la excusa Del sexo Pero en realidad Lo haces Para consumir Comenta Pablo Linde En un podcast Que se hizo Para el país De España Un comentario Que llega justo Antes de escuchar Algunos testimonios Que han desarrollado Una relación complicada Y adictiva Con el chem sexo Como el de Fernando Que explica El proceso De autodestrucción Que ha vivido Con esta práctica Los expertos Apuntan Que las personas Que recurren Al chem sexo Como vía de escape De problemas personales O laborales Yo no sé Si ustedes Habían escuchado Yo nunca había escuchado De esto Del chem sexo Pero el nombre Está medio chafa ¿No? Si como que no Yo me imagino Al perro Yo me imagino Al chem que se acaba De morir Pobrecito perro Dios lo tenga Oye Esa es otra historia ¿No? El perrito Ya murió Pero bueno Es un gran meme Que nos va a quedar Para toda la vida Pero que opinan de esto Que está raro Pues Buenísimo Grabe Buenísimo Buenísimo Como que buenísimo Pues está divertido Lo único que no está divertido Es que no usen sexo Perdón Que no usen condón Eso está mal Sin gorro no hay fiesta Si que no se pongan condón Está mal Pero pues que se metan Algo para divertirse No tiene nada de malo No lo que pasa Es que los doctores Lo que están diciendo Es que la gente Se vuelve adicta A las drogas Y al sexo Pero ya era Güey O sea Es un pretexto Es como para querer Tapar tu Tu adicción El problema es que se quedan pegados Se quedan pegados Que se quedan pegados O sea Para que se hacen güeyes O sea La verdad ya eran Ya eran drogadictos Si Es como una tapadera Nada más les preocupa Son las infecciones Vamos a tener sexo Con drogas También Es nuevo Drogas Sin sexo El problema es que son drogas Con cualquiera Sí Sin protección Eso está muy mal Con cualquiera Y sin protección Está muy mal Aunque sea una bolsa de pan Y les quede con molusas No pasa nada Utilicen protección Una bolsa de cacahuates Para que sientan Si les queda salada Pues no pasa nada Usen una bolsa Aunque sea Usen un condón Por favor O pónganse lo que sea Un condón sí O dos O tres O cuatro Los que sean necesarios ¿Cómo te vas a poner dos? No pues con una Y luego con otra Y otra vez Sácalo Bueno En fin Damas y caballeros 10 de la noche 34 minutos Y el día de hoy Tenemos en la cabina Una invitada Muy especial Y quiero presentar Con volvo y platillo A nuestra queridísima María de la Luz Valenciano Bienvenida ¿Cómo estás? Tienes que decir Hola mis amores Hola mis amores Claro Obvio ¿Cómo están? Muy bien Estamos muy contentos Antes de recibirte Aquí en la cabina Mi querida María de la Luz Que el día de hoy Nos acompañas De una manera Como Así como que no avisamos Ni nada Como sorpresiva Y es que nos vienes a contar Acerca de un evento tremendo Que se va a hacer en Montreal Así es Pues vengo como representante Soy coordinadora de producción De Seven Moons Entonces es una nueva Casa productora Que estamos trayendo Un espectáculo Es una comedia Acrobática Que estamos trayendo Directo desde Argentina Son 50 artistas en escena Es un musical acrobático En el que pueden ver Además de que los artistas Este van a cantar Y van a hacer todo lo que es el musical También va a haber acrobacias Va a haber un espectáculo Que tiene los cinco elementos integrados Así es que Es un espectáculo A no perderse Es la primera vez Que se presenta en Canadá Tenemos la apertura de la gira Aquí en Montreal Se va a presentar en otros lugares de Canadá Y después también se va para Estados Unidos O sea, se nos van de gira Y tenemos la primicia De poderlos tener aquí En la cabina Bueno, no en la cabina Sino en Montreal En la tarima de Montreal No, no, no Los tenemos aquí en Montreal Por primera vez ¿Qué fecha va a ser exacto? Va a ser el 7 y el 8 de octubre Ok, o sea, ya O sea, ya el próximo fin de semana Buenísimo Contamos con tres funciones A las 4 y a las 7 de la noche El sábado Y la función de cierre Que la tenemos el domingo A las 7 de la noche Perfecto ¿Dónde vamos a poder encontrar Este espectáculo Para toda la gente Que ya se está animando? Lo van a poder encontrar En la plataforma de ustedes Para que toda tu audiencia Las personas que quieran ir de acá Y las que se motiven Van a tener un link especial En el que les vamos a ofrecer El 5% de descuento ¡Eso! ¡Qué bonito! Por fin saqué algo hoy ¿Para qué? Te toca así lejos Exacto, muy bien Bueno, entonces es un link Que lo vamos a estar moviendo En las redes sociales nosotros Así es Con eso la gente Podrá ir a este evento A este evento Tenemos dos links Uno para Paola Y uno para ti Para que sucedan ¿Por qué me boté y Mac no? Porque no los conocía No sabía Mucho gusto Mucho gusto Es porque soy negro Es porque soy color cartón No, no, nada que ver Color cartón mojado Es que como no había venido A saludarlos ni nada No sabía que eran cuatro en cabina Ya somos cuatro en cabina Ya somos cuatro Sí, es que nos echas agua Y aparecemos otros De hecho ahorita ya eres Nueva del programa ¡Con ustedes, María! Bienvenida Sí, sí, sí Somos como Gremlins Bueno, entonces Este código Va a tener un porcentaje Para la gente Y bueno, de descuento Y es un evento Que no se pueden perder Por nada del mundo Es este 7 de octubre Claro, es un evento familiar Y es el evento más destacado En Argentina Por los últimos 10 años Viene bajo la producción De Flavio Mendoza Así es que realmente Es un espectáculo A no perderse Oigan, qué bonito Un poquito ¿Qué vamos a encontrar? Justamente Es una comedia Perdón, es un musical acrobático Ok Entonces está el nivel Las comparaciones son horribles Pero está el nivel Del Circo del Sol Wow Entonces se van a encontrar Con un musical Que además de tener Todo lo que es como Todo este lado teatral También hay acrobacias Tenemos una piscina O sea Es una puesta de escena Muy bien preparada Muy bien preparada Los containers Llegaron hace 4 meses Desde Argentina Recibimos 7 containers Y el escenario Tiene más de 4 días Armándose Vamos a tener 2 días para ensayo Pero recibimos 7 containers Con todo lo que se necesita Para montar el escenario Tuvimos que contratar Este Un montón de pipas de agua Para el tratamiento especial Que se necesita Para el espectáculo A ellos también los llegan Como gremlins Y se reproducen O para que las pipas de agua Impresionante Porque hay una piscina Hay una piscina En el escenario Entonces el espectáculo Es en agua también Porque de hecho Ese es como Lo representativo De extravaganza Además me parece Súper bonito Porque nosotros aquí Hablamos de muchos eventos Pero hay muy pocos eventos Que sean de ese tipo Como eventos familiares En los que uno puede ir Con los niños Y que sean así visuales Para que los niños Tampoco se aburran Porque los niños A veces como que A los 5 minutos Ya quieren estar Haciendo otra cosa Entonces me parece Súper interesante Este evento Tú eres de Argentina Cuéntanos un poquito No, yo soy mexicana No le habas sentido el acento No, no tiene acento Pues es que hace muchos años Que ya No, sí tengo mi acento Sí, sí, sí Hace muchos años Que no vivo en México Pero he vivido en Colombia He vivido aquí Entonces ya no sé De dónde tengo acento Pero Ni de allá ni de acá Ni de allá ni de acá Perfecto Eso nos pasa mucho Muy bien Entonces para toda la gente Que nos está escuchando Para toda la familia Que todavía no tiene plan Para este fin de semana Próximo 7 y 8 de octubre Viene esta puesta en escena Muy bien preparada Que viene una producción enorme Desde Argentina Que justamente Nos van a estar regalando Aquí en la ciudad de Montreal Es una buena oportunidad Justamente como dice Pau Para llevar a un evento Que no todos los días Podemos tener en esa ciudad Entonces Claro, y que son 50 artistas en escena Es una gran producción Aprovechen, amigos Increíble O sea, coordinar 50 personas en escena Eso quiere decir que hay 300 atrás Por cierto ¿Perdón? Hay 300 atrás entonces Sí, claro O sea, es una producción muy grande Guau Muy, muy grande Guau Estaba preguntando el Bebote ¿Dónde va a ser? En la TAU En la TAU Sí, sí, sí En la escuela del Cirque du Soleil Que está ahí por Cremacín Más o menos Sobre la 40, ¿no? Exacto Ok, exacto Así te queda muy cerca de tu casa Ay, qué divertido Me encanta todo lo que es Circo del Sol Y todas estas cosas Como súper teatrales Y además me imagino Que es en español Sí, es en español Y además en la primer presentación Que es la del sábado Tenemos una alfombra roja Y en la segunda presentación Una alfombra roja Para que lleguen Se tomen sus fotos Y en la segunda presentación Del sábado Van a poder encontrar A los artistas Después de la presentación Pero tenemos una duda ¿Nos vienes a presumir La alfombra roja O nos estás invitando? No, los vengo a invitar A la presentación No, no Pero yo tengo otra duda ¿A los dos o a los cuatro? No, es que Porque aparte En el chat se están riendo De ustedes y dicen Órale, por ser cartones Ábranse A ver, ojo Mira, somos morenos Ocupamos la mitad de espacio No, no Pero es que no tiene nada Que ver con el color de piel Sino que como no había tenido La oportunidad de venir A su programa No pasa nada No sabía que eran cuatro La verdad yo me quedé Con la idea De que nada más eran Paola y Luis No, ya venimos a reforzar A levantar el evento Eso Muy bien Oigan, es la segunda alfombra Del día que me invitan Exacto Porque llegué hoy Aquí al programa Y entonces Yo saludo siempre A nuestro querido compañero Que él está acá El Monami Y le digo Hola Monami Y él me dijo La alfombra roja Y yo entré así Un tatacón Un tatacón Muy bien Maravilloso Entonces ahí nos vemos Ahí los ves No, ahí nos vemos En la alfombra roja Ya tiene su barrio Sí, no, no, no Bueno, pues ahí sale Información para toda la gente Que nos está escuchando Vayan de verdad Toda la gente Que va a poder escuchar Este podcast más adelante Aún vamos a estar a tiempo De que es el próximo 7 y 8 de octubre Pues tengamos un fin de semana Increíble Claro, y aparte Aprovechando que es el fin de semana De Thanksgiving People Así es que Ah, fin de semana largo Sí, fin de semana largo Entonces ya tenemos No hay programa el lunes Mentiras No, así hay No, no hay No empiecen por favor Yo sí vengo Otra duda queridísima En cuestión de costos De accesos ¿Se puede comentar Para que la gente Vaya checando presupuestos? Sí, pues mira Los costos ahorita No te puedo dar la No te puedo dar la información Porque los reajustaron Ah, ok, ok Pero lo que sí les puedo decir Es que con ustedes Con el código que vamos a dejar Para sus páginas Además O sea, del costo Tienen un 5% adicional Ok Que no lo van a encontrar Ni en la página de la TOU Ni en el del evento Eso es algo especial Solo para su programa ¿Hay algunas redes sociales Donde yo pueda ingresar Para buscar más información? Y claro, Estravaganza Quebec Ok Estravaganza Quebec Y las redes de Flavio Mendoza Ok Estravaganza Lo que pasa es que Lo que tú no sabes Es que Bebota es un gran fan tuyo Sí Ve tus programas todo el tiempo Y llega emocionado Y dice Yo quiero conocer a esa mujer Entonces el día de hoy Que te sentaste Se me quedó viendo como No, en serio Le acabas de cumplir un sueño ¿A poco se vino? No, así es No, es un sueño No es cierto Pero bueno ¿De cuál hablas tú? ¿Del programa de radio de los martes? Sí, claro El que tienes aquí El que tienes aquí tú sola Con una villa Sí, con la chabela Avientate el golazo de una vez Para que la gente te escuche Para que te escuchen mañana Bueno, gente Sí, somos mañana Estamos acá a las 10 y media Los invito a mi programa Se llama Hola Mis Amores Y no lo podía llamar Aunque se ría No lo podía llamar de otra manera Porque cuando comencé En lo de las redes Así empezaban todos mis videos Hola Mis Amores Hola Mis Amores El distintivo, claro Soy Life Coach Entonces tengo un canal en TikTok En el que hablo de desarrollo personal Autoestima y otros temas Que no tienen nada que ver Con el personaje de Instagram Que es un personaje Porque también soy actriz Y bueno, ya les voy a contar ¡Vámonos! Aquí tenemos una estucha de monedilla Muy interesante definitivamente Pero bueno, tenemos que seguir Con el curso del programa Mi querida Gracias Te agradezco muchísimo Que hayas venido Estamos muy contentos Nos vemos el sábado Nos vemos el sábado Tengo un evento de... ¿A qué hora es? Entonces si vas, me botes Si vas, Mike No, ya no A las 4 A las 4 Ah, no, a las 4 sí Porque tengo el evento De Liz Pereira Que se va a estar presentando El sábado Pero es más tarde Bueno, pues sigamos Con el curso del programa Damas y caballeros Tenemos que cambiar la música Y tenemos que cambiar el ambiente Porque... Viene lo que a mi mamá No le gusta Ahora sí Como estamos en octubre Empezamos oficialmente Con los pequeños destellos Del especial de terror Que vamos a hacer En este programa Y por eso mismo Vamos a presentar La sección de terror Moajajajajaja Horrores No, no, no ¿No? Todavía no vamos a presentar No Solamente terror La hora macabrona ¿Preparados? Esto es... La hora macabrona Hoy vamos a hablar No, en serio Hoy vamos a hablar De un tema Bastante peculiar Muchachos Que ha estado circulando En redes sociales Y seguro se han Escuchado hablar De la famosa Guija Ese tablero Que supuestamente Nos permite comunicarnos Con los espíritus Pero que... ¿Qué pasaría Si les dijera Que existe una versión Cristiana De esta misteriosa herramienta? Y sí, señor Protégenos, señor Con tu espíritu Y en este programa Por favor Toquen madera Porque este programa Recuerden que todo lo que hablamos Y mencionamos Se vuelve realidad Se cumple Se vuelve realidad Qué miedo Por cualquier cosa Que vayamos a decir Agárranos, Diosito Voy a pasar el examen Oye, María Valenciano Que es coach Todo lo que decimos En este programa Se nos cumple Todo lo que decimos Es que si lo crees Lo creas Y la palabra Es un decreto Vibramos alto aquí, amigo Nos van a espantar El día de hoy Abusados Ay, no, no, no Escuchen bien A ver Adelante, adelante Me quiero saltar aquí Porque quiero saludar A Jorjito Que está aquí en mi envío Saludos, Jorge Saludos a Jorjito Oye, me están escribiendo algo Dice Qué grosero la bateaste, Luchito ¿A quién batié? ¿A Paola? Te dije Entonces ya no vas ¿Eso fue bateada? Ah, sí Me están escribiendo ahorita en el chat Es broma Así nos llevamos Pero mira La gente la defiende Muy bien No, la quiere mucho la gente Hace rato le dijimos a la gente Que le mandaron amor Le mandaron amor A Paola Sí, porque no pasó su examen ¿De qué? De conducción Bueno, a ver, ya Eso sí era terror Oye, el coche que está abajo Es tuyo, ¿verdad? No, no, no ¡Ay, el coño! ¡Oh, my God! Contexto para la gente Contexto para la gente Que no sabe De qué estamos hablando Si lo quieres Te lo pregunto Para el evento Es de muy princesa Es el coche de la sirenita Es el carro Es de Veracruz Por eso Es de Veracruz Es de Veracruz Sí, dije Ese coche es de Paola Es el pez de lagarto No, no, no No es de Paola Pero bueno Vamos a la nota, chicos Bueno, ahora Entrémonos Sigamos con el miedo Sí, muchachos Y es que Justamente les platicaba De la diferencia De la guija Normal A la que todos conocemos La tradicional La guija cristiana Para empezar Se trata de un juego de mesa Que puede ser adquirido A través de Amazon El cual promete A los usuarios Y personas interesadas En jugarlo Tener una conversación Con Dios Lo cual Y resulta sumamente interesante Para los atrevidos Que constantemente Se encuentran En busca de nuevas experiencias Escuchen bien Fíjense ¿En qué diferencia hay Entre la guija cristiana De la tradicional? Al igual de su contraparte Original La guija cristiana Utiliza un tablero Con letras Pero espera Detente aquí Es que me estoy confundiendo Yo ya no sé Si poner música celestial O poner música de terror Es de Celestial Ponte una alabanza Para poder Ave María Protígeno Señor Con tu espíritu Aquí Mike Ya está buscando Ya la encontró La guija cristiana Ahorita para que nos des Datos de costos Mikey También estaría bueno Saber los costos La guija normal Si ya apareció Les mando el link O sea Una es para hablar Con el diablo Y la otra es para hablar Con Dios Que maravilloso El gin y el jam Para que veas La iglesia hace business De toda la iglesia La iglesia No me voy a dejar Ya en tierra Y justamente la diferencia Que existe en la guija cristiana En la tradicional Es que justamente Una puedes hablar con Dios Y otra puedes hablar Con Con Bueno No sabrá Dios Con quien puedas hablar Este tablero justamente Utiliza letras Números Y palabras Así como un puntero Que se mueve Para formar mensajes Sin embargo A diferencia de la guija Convencional La guija cristiana Se utiliza Exclusivamente Para comunicarse con Dios Y recibir respuestas A preguntas Espirituales No creo ¿Sabes que duda Me surge en este momento? Ay Dios santo No ha más miedo Te lo juro Que más miedo No creo Es para hablar con Dios Güey Bueno Te recuerdas Que la guija tradicional Te imaginas Que le mandas un mensaje A Dios Y solo escuchas No Eso sería Eso sería En el mejor De los casos A mí me da mucha flojera Eso de irme al cielo Porque o sea Imagínate Todo el tiempo sonando así Te vas a ir al infierno Sí güey El infierno está divertido Ahí habla la fiesta Yo opino lo mismo No En el infierno está el buen señor Ya no hay nada Señoras y señores Con ustedes El consejo de señora Adelante Pau ¿Por qué? Adelante Pau Pita Si buenos hijos son A la guija No lo son En serio En serio En serio ¿Qué pedo we? Dos cosas Bien Traficando rimas Yeah Las rimas del señor Jamás me imaginé Que ibas a hacer eso Paula Pero bueno Está bien Es ver No Hablando Hablando en serio Yo creo que Primero Esas guijas y esas cosas Siempre son para abrir a espíritus Son del diablo No sabemos No sabemos si de verdad Estás hablando con Dios Y más bien Quién sabe qué espíritu O qué entidad Te termine diciendo Y haciendo hacer cosas Que quién sabe ¿Sabes qué me preocupa? Jugar con esas cosas Que en el tablero tradicional Se supone que no puedes preguntar ¿Cuándo te vas a morir? Ajá ¿Recuerdan eso? Que no lo puedes preguntar ¿Qué por qué? No, no sabía No, no sabía No, no Ajá Y luego La tradicional no puedes preguntar ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuándo se va a morir alguien? Porque supuestamente Si te dice No sé Pero en esta me pregunto ¿Qué limitaciones habría? ¿Qué no podrías preguntar? Ahí está la incógnita Ahí está la incógnita No, está dejando la incógnita Lucha Pero qué flojera Preguntar ¿Cuándo te vas a morir? O sea, es como Preguntar el final de una película A mí no me gustaría saber No, pero la gente A veces está bien loca Y bien alebrestada Y puede preguntar Oye, pero si es muy diferente A una guija normal Se llama Se llama Y tiene una cruz Holy Spirit Board ¿Ok? Y tiene una cruz Ah, ok A ver, pásamela Pásamela y la voy a mostrar En el video Su costo aproximado, amigos ¿Viene con agua bendita o no? No, en Amazon ya no está Pero estaba como en 40 dólares Ah, ok Mira ¿Viene con agua bendita o no? Aquí Para bendecir Bueno, pero cabe recalcar Que lo que decía Paola Es completamente acertado Y es que Personas que se encuentran En el clero Principalmente En la iglesia católica Han hablado Que precisamente Este tablero Podría ser un tablero disfrazado Entonces en realidad No es una guija Que hables con Dios Que de hecho dicen Que Dios Tiene el suficiente poder Para no necesitar Ningún artefacto Para hablar con cada individuo Yo todo el tiempo hablo con Dios Y no hay necesidad Dios está en todos lados Damas y caballeros ¿Alguien conoce a un loquero? Paola está esquizofrénica Dos Yo también Nunca estás solo Cuando estás con Cristo Muy bien Exacto Muy bien En la frase de Ted Ya lo habíamos dicho Qué bonito No, pero yo no estoy con Dios Dos, por supuesto Pero él contesta con señales Pero no te contesta Literalmente con una voz A veces O sea, tú no escuchas una voz Pero A ver, Paola Hola No, pero tú le dices como Ilumíname Y mándame los pensamientos O mándame la certeza O mándame Por medio de revelaciones Sí, como revelaciones Revelaciones Así, ¿no? Pero por lo menos Yo vas a esconder con Dios mío Que sería lo mejor Y pum Me viene la idea Pero bueno Para sintetizar Porque el programa Se nos está acabando Paola ¿Tú crees que esta ouija Es de Dios o no es de Dios? Del diablo María Valenciano Ay, qué divertido, ¿no? De De Mitad, mitad Yo le diría Es que Dios es el diablo también Yo le diría que me dijeron Porque la dualidad Si Dios creó todo Dios creó al diablo Mira, tú que vas a dormir Solo esta noche No verás 37 No me interesa Es que es lo mismo O sea, si Dios creó todo Por supuesto creó la maldad Sí Por supuesto creó al diablo Y el diablo está hecho por Dios O sea, es que todo está súper bien Te alejas de Dios Y llegas al diablo Luzbel No lo sé Exacto Mi querido Mike ¿Tú qué piensas acerca de este diablo? Yo le diría que me dijera Un padre nuestro A ver si es cierto que es Dios Si no, pues ya No, pues cualquiera se lo sabría No, pero yo no puede Ah, ok, ok Nos va a faltar una nota El día de hoy No tenemos más tiempo Así que nos vamos a tener que despedir Les agradecemos muchísimo A todos los que nos han escrito El día de hoy A Fernando Vallejo Alonso No vamos a leer la nota Porque somos inteligentes Y nos dio flojera No hay mejor conclusión Sí, la verdad nos dio huevo Oye, pero antes también Sí El resumen de lo que vamos a tener próximamente, señor Échatelo, huevo Es correcto Para que ustedes se queden con nosotros A lo largo de este mes de octubre Porque vamos a preparar Grandes, grandes especiales Es donde ustedes van a ser La vamos a dar toda Toda Se la vamos a dejar caer Toda la información Para que ustedes también estén conectados con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Luchito Pelón Arroba YoSoyPaolaSavedra ArrobaTioMikey ArrobaMarqueVega- Bajo Porque vamos a estar preparando justamente Secciones a través de las redes sociales Para que ustedes participen Y sean parte de estos especiales Que vamos a tener Conspiracionales De historias de terror Vamos a hacer incluso un recorrido Por lugares Sí, para la gente de Montreal Vamos a hacer así como una reunión Silla que nos acompañe Sí Si quieren ir Se quieren jalar Nos vamos a ir todos en el carro Y que van a visitar panteones Exacto Ay, en serio ¿Estás invitada? Y todos ustedes amigos Que nos están escuchando en vivo Están completamente invitados Mira por acá Dice por acá Amelita que Paola Se vista de monja No mames ¡Proterenos, señor! Es que ella es virgen Es lo que no sabían Sí Muy bien, damas y caballeros Hasta el matrimonio Exacto Nunca se ha pintado el pelo O papeles o matrimonio Uno de dos Sí Muy bien, damas y caballeros Hemos llegado ahora sí A la parte final de este programa No, señor Sí, güey Ya nos vamos ¿Por qué? Porque aquí espantan, ¿de acuerdo? Ah, no, sí, ya vámonos Aparte tenemos cosas que hacer En fin Recuerden seguirnos A través de las redes sociales Yo soy Arroba Paola Saavedra Yo soy Luchito Pelón Yo soy Arroba Mark Vega Arroba Tío Mike Y también ahí estamos en las redes sociales Es Arroba Mark Vega John Bajo O sea Mark Vega tiene rayita abajo Tiene rayita abajo Tiene rayita abajo No, ni me pongan una rayita ¿Qué es esto? Barney Barney Se acabó Lo tiene con la rayita Así es Damas y caballeros Se acabó Esto es The Twenty One Pilot Se llama Stress Out Una producción del álbum Butterface Ah, qué buena rola Salió en 2015 Y lo escuchas en Noting Solito Adiós País Ay, no, qué buena rola Marquita I wish I found some better sounds No